Por primera vez en mucho tiempo hemos tenido la posibilidad de ver a tres equipos de la zona sur, uno de cada una de las categorías, primera, segunda y segunda B. Desgraciadamente no es el Leganes el que está en ninguna de las dos primeras, pero sí hemos dado, yo creo que el club ha dado una buena sensación de que va la temporada que empieza la semana que viene, sobre todo ante dos equipos que físicamente están un punto por encima, que es indudable que son dos equipos de Liga de Fútbol Profesional. A mí me quedan buenas sensaciones el club deportivo leganés y me gustaría además lanzar un reto, y es que este triangular se convierta en algo habitual en la zona sur de Madrid en los veranos previos al campeonato de Liga, aunque sea rotando, este año soy el Leganes que coja el testigo Getafe o Alcorcón para llevar ese triangular el próximo verano a una de las dos localidades y el tercero y al siguiente a otra. Yo creo que hemos dado muy buena imagen, lo mismo con el Alcorcón que con el Getafe, y hemos estado a la altura de las circunstancias y yo lo he visto muy bien. Estos torneos de verano es para enseñar al equipo, definitiva, para ir entrenando un poco y demostrando lo que puede dar de sí, no es una exhibición. Hemos disfrutado de un buen espectáculo, la verdad. Ha sido un magnífico torneo, el leganés ha demostrado estar a la altura, y a pesar de jugar contra equipos de categoría superior ha demostrado un muy buen nivel. Bien, el Lega buenas vibraciones, un buen juego, a pesar de haber perdido yo creo que el Lega nos va a dar muchas alegres este año. Yo animo a todos los vecinos del Ganesa a apoyar al club, a esta entidad, y yo creo que este año va a ser el año en que vamos a subir a segunda división. Es muy difícil, pero intentarlo se va a intentar. Es un reto que desgraciadamente, por mucho que nos queramos empeñar, no está en manos del Ayuntamiento de la Ciudad el ascenso de este equipo, sí el ayudar con este maravilloso campo y con la aportación económica que tiene la entidad a poner nuestro granito de arena, pero sí sería algo, yo creo que probablemente sea una de las cosas más bonitas que podríamos vivir en este mandato desde el punto de vista deportivo, el ascenso del club de Ganesa. No se pueden prometer cosas que no dependen de uno, efectivamente, pero sí que sería, la verdad, una magnífica experiencia asistir al ascenso del Lega a segunda división como alcalde de esta ciudad, sería una gran alegría. Hasta el final hubo aspiraciones de ganar el torneo, por poquito, por poquito, prácticamente en los últimos minutos, se ha llevado el trofeo, el Getafe. El Lega es un símbolo de unidad, de proyección de la ciudad, estábamos todas las fuerzas políticas, hemos pasado un buen rato. Yo creo que el Leganeos está por encima de cualquier disputa política, espero que esa sea la lección que han aprendido todos y cada uno de los que tenemos que ejercer la partida en este momento. Le damos gracias a la afición por el detalle que ha tenido, el movimiento que se ha movilizado para estar con nosotros en este trofeo y la verdad que esperamos que sea un año que nos apoyen porque lo necesita el equipo, lo necesita el club, ese plus que necesitamos lo tienen que poner ellos.